La soñé, se me ha destruido el palo de la vida La soñé, se me ha destruido el palo de la vida La soñé, se me ha destruido el palo de la vida No vine, por favor, y no venga salud ¡muy bien! La soñé, se me ha destruido el palo de la vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias, por favor! y no prendas algo que en�� indignible ¡Triburó! ¡Gracias, loco!